Le dicen el perfume, Teófilo Gutiérrez, el mundialista que fue elegido como el mejor jugador de América en 2014. Hoy vive un gran presente en Cartagena con la tarea de regresar al equipo de esa ciudad a primera división de fútbol profesional colombiano, que lleva más de una década en el Calvario de la B. A principios de este año llegó de la mano de los mandatarios que tienen la intención de que la joya de Colombia vuelva a tener fútbol de primera. Hoy por hoy, el consentido de Barranquilla ya es querido en Cartagena por su humildad y por aparecer en momentos claves del torneo. Su más reciente aparición fue hace dos días en la clasificación a siguiente fase de Real Cartagena en la Copa Bet Play. El cuadro a Uriberde perdía en la serie 2-3 y Teófilo marcó faltando 12 minutos el gol que empataba la serie. Luego desde el punto penal, el hijo de la chinita marcó el gol que le daba la clasificación al Uriberde para así ponerlos a bailar champeta. Pero más allá de lo futbolístico, el perfume europeo se pasea por Cartagena como todo un ciudadano del común. Con mucha humildad se le vio comiendo fritos en plena avenida Pedro Heredia en donde aprovechó y le compró toda la mesa de fritos para que comieran transeúntes y mototalsis. Y así ayudará a la señora con la venta en su negocio, entregándole un día redondo a la madre cabeza de familia. Quizá recordando a su querida abuela doña Aura Castro que en paz descanse, conocida en la chinita por su venta de fritos y muchas dedicatorias de Teo cuando hacía gol eran para ella. Pero no todo quedó ahí. A esa misma mujer la llevó a la hasta megatiendas y le regaló un mercado marcando así otro golazo en la vida de esta mujer. El perfume y su gran gesto le dio una alegría a esta mujer que quizá ha tenido días malos puesto que las lluvias inician en la ciudad y las ventas tienden a bajar. Un gran gesto de Teo, buena esa crack. Ya nos encontramos ahí a la sorpresa para la señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!